A veces comienzo a darle a la pared, necesito un milagro otra vez Avanza, date prisa, que sin ti mi cuerpo entero se frisa Te llamo, pero no estás alrededor, dime que hago pa' sentirme mejor No me falles, no cometa un error I need ya, I need ya, I need you right now, te necesito ahora mismo So don't let me, don't let me, don't let me down Siento que caigo en un abismo, aunque estés ausente, sigues en mi mente Sigo esperándote, en mi sigues presente, así que no me dejes solo aquí Sigo esperando por ti, don't let me down Don't let me down No me dejes solo aquí Aquí sigo esperando por ti Regresarás, en ti confío, que despertarás al lado mío Me besarás y me abrazarás, cuando vengas al oído me dirás Que me extrañas y no quieres volver a dejarme solo Bebé, eso no pasará De mí tú nunca te cansarás Sé que pondrás de tu parte, tú tratarás I need ya, I need ya, I need you right now, te necesito ahora mismo So don't let me, don't let me, don't let me down Siento que caigo en un abismo, aunque estés ausente, sigues en mi mente Sigo esperándote, en mi sigues presente, así que no me dejes solo aquí Sigo esperando por ti, don't let me down Don't let me down No me dejes solo aquí Aquí sigo esperando por ti Don't let me down No me dejes solo aquí Cuando piensas volver Que no se te haga tarde No quiero dejar de quererte Dime hasta cuando tengo que esperarte A veces comienzo a darle a la pared Necesito un milagro otra vez Avanza, date prisa Que sin ti mi cuerpo entero se frisa Te llamo Pero no estás alrededor Dime qué hago pa' sentirme mejor No me falles, no cometas un error Dímelo baby Bunker I think I'm losing my mind Cuando piensas volver Ya no se te haga tarde No quiero dejar de quererte Y basta cuando has tenido que esperarte Bunker 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 Bunker